Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Gold Recon Windlands y estamos aquí en una zona para hacer la misión esta de... ¿cómo se llama esto? Pucara, ¿vale? seguimos con la misión de DJ Perico y tenemos que hacer la siguiente misión que es la de localizar a DJ Perico vamos a convertir Radio Narco en Radio Bolivia Libre vale, tenemos que localizarle y está aquí, en el mausoleo del sueño, vale, o sea que seguramente todo esto esté bien vigilado está en una zona un poco ahí, como veis, muy apartada, en sitio elevado, o sea que esto va a tener vigilancia de la buena pero bueno, nosotros estamos preparados para lo que haga falta, así que vamos a pedir un helicóptero a Pak Katari para acercarnos a esa zona vale, aquí está estamos en una zona con... por donde pasa el tren así que vamos a pasar por aquí sin que... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el helicóptero? que hay tantas vallas vale, vale, está aquí, está aquí un gorrino mira, gorrino vale, vale, buenos jamones, buenos jamones tenéis seguro vale, venga, vámonos vamos a dejar los gorrinos tranquilos Vale, estamos a dos kilómetros Nos vamos Ah, un momentito Tengo aquí 37 puntos de habilidad Que los podemos gastar Los podemos gastar y ya Tunear aquí un poco Por ejemplo, podemos mejorar El escuadrón Por ejemplo La vitalidad del escuadrón Para que no muera tan rápidamente Lo podemos mejorar Podemos mejorar también El tiempo de sangramiento Le vamos a poner un puntito Rebeldes entrenados también lo vamos a mejorar Ah, no, ah, vale Que no tenemos suficiente combustible Vale, este no lo podemos mejorar Vamos a ver si hay alguno por aquí Que podamos mejorar sin que nos pida Algún requisito Vendaje de coche no podemos Este sí que podemos La carrera silenciosa Mejoramos carrera silenciosa Resistencia balística También la podemos mejorar Vale, pues la mejoramos Todo lo que podemos mejorar Mejoramos Esta detección ya no Que no tenemos combustible Esta sí podemos mejorar Resistencia a la explosión También la mejoramos Que leches Y aquí blindaje aéreo No podemos ya Vale, todo esto ya Nos faltan recursos Vale, objeto Podemos mejorar algo de por aquí Vale, nos faltan Ya tenemos que hacer más misiones De recursos Para ir mejorando Porque tenemos puntos De mejoras Pero nos faltan Ah, mira, aquí sí que tenemos recursos Pistola de bengalas Podemos mejorar Pistola de bengalas O bueno, a lo mejor hay otra cosa Que sea más importante Por ejemplo, en drone Marcar zona Podemos Ah, mira, a ver Este sí que me parece interesante Marcar zona Vale, ahí ya sí que Nos hemos quedado Mira, este también Drone alborotador Aumenta el alcance efectivo Vale, este Sí, como para llamar la atención ¿No? Del drone Mira, le despistamos y tal Vale, ese le podemos mejorar Este nos falta recursos Nos falta recursos Vale Ese le podemos mejorar Vamos a ver si hay algo Que podamos mejorar aquí En el tema de armas Dispresión en la cadera No podemos Lanzar ganas tampoco Destrucción de vehículos Tampoco Vale, pues vamos a mejorar Lo del drone Alborotador Que para algo Siempre nos puede servir Vale Pues de momento No podemos seguir mejorando Porque nos faltan recursos Tenemos que conseguir gasolina Víveres Y cosas así Para ir mejorando Nuestras habilidades Que así nos obligan también A hacer las misiones secundarias También parece muy interesante Vale Vamos a ir aquí Al mausoleo Del sueño Menudo Menudo chiringuito Tiene montado aquí el hombre ¿Sabéis? Vamos Esto es una catedral Uy, cuidado Antiaéreo 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 Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no han tirado un misilaco Nos han tirado un misilaco Uf Otro Pero bueno, macho ¿Qué? ¿Eres de los SIL? ¿Por qué no conozco a nadie De las fuerzas especiales Que necesite algo así? Está esto súper vigilado Habéis visto Nos tiran misiles a la mínima Vamos, vamos, vamos 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 Madre mía Eh, pero bueno ¿Esto qué es? Vale, 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 vale Vale, vale Misilaco, misilaco Faltamos Faltamos Abrimos paracaídas Uf A ver si podemos ir a Vale, vamos a parar por aquí Cuidado, no te mates Este se los come con patatas Y ni se inmuta a la hora de cagarnos Hay que creer que el sueño es un dios Se lo tiene creído Vale, vamos Menos mal que estamos aquí Hemos parado bien, eh Porque el helicóptero Ha caído malamente, eh Vale Madre mía Pero esto es un pedazo Catedral de la leche Catedralón Vale, vamos a reconocer aquí esto Venga, vale Esto está reconocido totalmente Vale, nos falta por aquí, gente Que nos lo reconozca Y tenemos que ir hasta aquí Vale, justo Justo esta zona Que aquí no se ve a nadie Y estar están, seguro Ahí está la antena Perico debe de andar cerca Recordad que lo necesitamos vivo Vale, necesitamos vivo Muy bien Muy bien Buen dato Lo necesitamos vivo Y coleando Vale, a ver Pero aquí tiene que haber más gente, eh Porque aquí marca Como que hay más gente, eh ¿Dónde estáis? No os veo Gente Estar están Claro, es que nos interesa mucho Saber dónde está la gente Vale Porque si no Este se nos escapa Pero rápidamente Vale A ver si se ha mosqueado un poco Vale Aquí tiene que haber gente Vale, ya están Reconocidos Vale, vale, vale Vamos a recoger aquí un poco esto Vale, se ha mosqueado un poco Porque han visto el dron Una distinción de Santa Blanca Los sicarios la van a echar de menos Ah, sí Ah, bueno Pues me la llevo Ya, mira Nos pillo de paso Otro punto Cinco puntos de habilidad Genial Vale Vamos a ver Con cuidadito Agachados Agachados, agachados Que no queremos Ahuyentar a A nuestro DJ Vale, a ver Cambiamos De arma Vamos a ver si podemos Cargarnos Está un poco lejos Vale, le hemos dado Le hemos dado Y este Uy, ahí hay dos Un momentito A ver si podemos Marcar Voy a la ubicación Este Ve a la ubicación Si tú te cargas Y yo me cargo a este Vamos, vamos Muchacho Vamos, vamos Vamos No creas que Que no Sí que tarda el tiempo En ir Vale Si cambiamos de arma Nos llegará Vale Objetivo Atacando al enemigo Uno menos Vale, le hemos dado Le hemos dado Estaba yo dudando Si le daba o no Amenaza directa Porque No ha descubierto Alguien No, 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 no Que se nos va a escapar El tipo Uy, va Casi dispara este Vale, vale, vale Uf, cuidado, cuidado, cuidado Vale, mira No me ha dejado No me ha dejado tirar una granada Si no, había tirado una granada Pero es que no quiero Que se escape el DJ Vamos, corred Corred, corred, corred Corred Que no se escape el DJ Corred, corred Que está la alarma puesta Granada Vamos, vamos, vamos El DJ está ahí todavía Acojonado Pero no se mueve Sí, ven Perico a la vista Vamos, Perico Ven, 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 ven Ven, ven aquí Espere y todo saldrá bien No me jodan Soy famoso Interroga ¿Te has quedado mudo, DJ? Oye, mírame bien Te parezco un sicario No tienes que matarme, hombre ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Todavía tengo mucha vida por delante Sueños que cumplir Danos la clave de cifrado De la emisora principal De acuerdo Pero yo no te la di, ¿ok? Cuando pide el nombre de usuario Teclea B, I, D, I, B, O, M Y después introduce los números En este identificador Vale Vale, vale, vale A ver si podemos seguir interrogándole Yo creo que ya le interrogamos del todo Creo que no lo ha dicho todo Pero por si acaso Que no lo casque otra vez Venga, venga Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo por si acaso Pero yo no te la di, ¿ok? Cuando pide el nombre de usuario Teclea B, I, D, I, B, O, M Pidibom Después introduce los números En este identificador ¡Ah! Disfruta del momento, perico Hoy es el día que casi mueres Y yo te dejé vivir ¡Ah! ¡Ok! Sé que puedes cambiar La clave de cifrado Pero a cambio de no matarte Seguirás emitiendo Y no cambiarás la contraseña Hasta que mi colega Pac Katari Haya hecho su emisión ¿Entiendes? Perfecto 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 Vale Bowman, tenemos la clave de cifrado Pero no sé si estamos preparados Para interceptar la señal Sé que no sois expertos en tecnología Los rebeldes nos han dado La posición de uno de sus hombres Tendréis que sacarlo De una celda de Santa Blanca Pero necesitamos sus conocimientos ¿No pueden darnos a alguien Que no esté preso? Llevadlo a un punto de reunión Y le daré el equipo Que necesita para piratear La señal para Pac Katari Entendido Vale, tenemos otra misión Helicóptero atracándose Les hemos molestado Nos vamos a meter aquí Para que no nos vean Agachados Agachados Que no nos detecten Y ahora iremos a hacer la otra Vale, vamos a marcar aquí esto Vale, nos agachamos Y vamos a ver ahora La siguiente misión La del ingeniero Exactamente Tenemos que encontrar El ingeniero rebelde Que está capturado Vale, la presa de Orico Bueno, vamos a ver que nos lo diga El agente Bowman El ingeniero de radio De Pac Katari Está retenido En la presa de Orico Tenemos que sacarlo de allí Para que nos ayude A piratear El sistema de misión De Perico Vale, pues ya Ya lo sabemos Tenemos que ir Allí Y aquí hay un A ver Una caja de armas ¿Cuál es? Bueno Hace más daño Eso sí Es una Pequeña pero matona Ametralladora Vamos a ver si podemos ir a por ella Ya está Hemos acabado Ya que no hay aquí Muro en la costa A ver Hay un helicóptero por aquí Si no me equivoco Sí Vamos a coger el helicópterito Cogemos ese arma Y seguimos Con la misión Vamos Subimos Parece que hay Vigilancia también Este helicóptero Va un poco más lento Fijaos como tiene La iglesia esta Lo que sea La cráteral Que parece Un mausoleo Vale Vale vamos 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 Que nos van a tirar aquí Misilacos a tope Vale hay que saltar Salta 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 Para caídas No nos da tiempo a pedir para caídas Estaba muy cerca del suelo Vale hacer un intento ahí fallido De locura Quizás si no hubiéramos quedado en el helicóptero Habíamos sobrevivido Porque nos protege de la caída Y luego ya salimos Y siempre y cuando nos den misil de lleno Ha sido salir volando Y tiene que haber ahí 20.000 Antiaéreos por ahí Nos han dejado finos en segundos Venga vamos a ver si Cogemos ese puntillo Vamos a ver si La metralladora ligera Y al lío Ya que estamos ahí cerca Bueno a ver dónde aparecemos también Si aparecemos muy lejos No, no estamos lejos Venga vamos a ir a por ella Qué leches Vamos Ya que nos han destruido el helicóptero Vamos a ir despacito La vamos a liar en un momento Vale estamos ahí cerquita Nos agachamos Vamos a ver un momentito A ver qué hay por aquí A ver Vale aquí hay mucho Aquí hay mucho temita Vale Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Hay una torreta Están todos aquí metidos Los jodidos Vale, vamos a hacer una cosilla Vamos a liarla bien Vamos a tirar aquí Un fuego en directo Para empezar Refuerzos Y Distracción Venga aquí Venga ir para allá Ir para allá Que la vamos a liar a hombre Venga vamos Recibido Hay un equipo de asalto en camino Escalamos, escalamos No pasa nada Si lo que nos interesa Son las armas Ostras Ostras Que no le he visto a ese No te muevas No te muevas Estoy en camino Uh, anda que hay pocos ahí Vamos, vamos Menos mal que tenemos El tiempo de sangrado Aumentado Vale, los rebeldes No nos habían reconocido Aquí Que había aquí Enemigos Vale, no pasa nada Queremos solamente El arma Queremos el arma Así que cogemos el arma Recargamos armamento Vale, nos piramos Nos vamos No pasa nada Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vale, está despejado Vale, pues nada Vamos a pedir un helicóptero Nos piramos de aquí Como si no hubiera pasado nada A ver Helicópterito Le he pedido un vehículo Para el cariño Dónde está El helicóptero Allí Vale, vamos a tener que coger un vehículo A ver que hay por aquí Vale, es que no hay nada Venga, nos piramos A ver si podemos coger el helicópterito Bueno, vamos a ver un momento Si miramos El mapa A lo mejor hay algún viaje rápido por aquí Que nos haga mejor la cosa Mira, tenemos este viaje rápido Vamos a coger este viaje Y apañado Y nos evitamos Y nos evitamos de ir corriendo hasta el helicóptero Que nos la han mandado a tomar por saco Que no nos interesa Nos interesa coger el La ametralladora esa Esa tiene que matar Pero bien Vale, ya estamos aquí A ver, vamos a echarle un vistazo a la ametralladora A ver que tal es Stoner LMG A1 Vamos a ver que pinta tiene Pues muy bestia Muy bestia parece la verdad A ver que piezas tiene Mira Aumenta la precisión Vale, todo eso aumenta la precisión Y ahora Alcance Vale, que más El tambor Vale, damos esta a tope Acesorios para el cañón La precisión No sé si Que es mejor La precisión Vamos a ponerle Fijaos La precisión Como aumenta Vale, vamos a ponerle este Que le aumenta la precisión El riel Tenemos este Uu Aumenta más la precisión Eso sí Baja el manejo Y el cañón Aumenta el daño Vale, perfecto Aunque el manejo Es un poco tal Pero bueno Vale, pues es Bocacha ¿Qué tenemos? Madre mía Compensador A tomar por saco Vamos Que en precisión Es la leche En precisión Nos vale Vale, vamos a ponerle Una pinturilla así chula Esta Esta, esta, esta De camuflaje De bosque De Estados Unidos Perfecto Vale Aumenta El daño Eso sí Lo único que no tiene Es silenciador No tiene Pero bueno Ahí está Ahí la tenemos Por acaso La Stoner LMG A1 Si nos hace falta La pillaremos Para salir del par Vale Vamos a llamar A Paz Katari Que nos mande un helicóptero A ver si está viendo Le pone mejor Vale, ahora sí Ahora sí Vale, otra vez Estamos aquí En la estación esta Vale, venga Hay aquí Por aquí Un Unos suministros Vamos a ver si Se los marcamos Aquí esta gente Que vengan a por ellos ¿Dónde está? Aquí Dejemos un marcador Para que los rebeldes Vengan a recoger Los suministros Vale Vamos a quitar aquí Esta Esta marca Uy Nivel 29 Ya esto Se está poniendo Interesante Estamos a puntito Para llegar Al nivel 30 Que es el máximo Y luego ya Empezamos con el tier Vale Para potenciar Nuestra arma En la Vamos a hacer Algún salto espectacular Hoy no Hoy no Hoy no Uy Si estamos aquí mismo Vale Tenemos que encontrar Al ingeniero rebelde Y liberarle Así que vamos a parar aquí Porque no hay que matar No hay que matar Matarnos O sea Vamos a venir aquí Es que no quiero Que nos descubran Cuidado Cuidado Que nos descubren Vale Aquí mismo Nos ha agachado Echamos Ahí hay gente Vamos a echar un vistazo Estamos creados Vale Vienen para acá Así que Márcame a ese Que yo me cargo al gordo Vale Eso lo hemos quitado En medio Vale ¿Podemos sacar El helicópterito? Allí Hemos parado Justo en medio Vamos a sacar Un poquito El helicóptero Sí Poquito a poco Poquito a poco Que no nos vean Vale Cuidado No te choques Vale Bajamos aquí Y vamos a echar un vistazo Al personal Que están ya sospechosos Sospechan algo Si están sospechosos Sospechan algo Mira ahí tenemos a uno Ese no sospecha nada Vale Marca, marca, marca Uh Madre mía Toda la gente que hay ahí Protegiéndole Vale Vamos a ver Que no hago un reconocimiento Aquí de la gente Vale Recogemos Que ahí viene uno Vale Eso por sospechoso Por sospechar Más bien Vale Ese no lo vamos a cargar En breve Vale En el melón Madre mía Todos los que hay ahí Flipas 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 A ver Estamos en mi casa Con el dron Vale El tío está ahí Si pide un ataque aéreo Aquí Bestial Bueno Ahí va Pero vamos a ver Ah O sea que Es este Entonces no puedo pedir Ningún ataque Está ahí el ingeniero Parecía que estaba ahí Pero no Ahora está ahí Vale No puedo pedir Entonces un ataque aéreo Vale 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 Aquí tenemos Tres Ah Esto es gente colgada Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a marcar Esto Y para allá Y para allá Y para allá Es el que está más amenazado Estamos listos ¿No? Vale Vale Hasta aquí de acuerdo Hasta aquí de acuerdo Vamos a ver Y si yo pido aquí un ataque aéreo No la liaremos mucho ¿No? Espero que no muera el El coleguita Vale Vamos a decir Disparar Disparando al enemigo Vamos Si han encontrado un buen tiro El ataque aéreo Ahí Entendido Vale Nos hemos cargado eso Una granada por ahí Cuidado que no maten al colega Vale Ha muerto sin querer No me esperaba una presa tan grande La utilizan para irrigar los cargos Espera Hasta Muerto Vale Eh Vámonos Un momento Atacando al enemigo Helicóptero Helicóptero Hombre Vale Diregir Vamos 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 Un helicóptero Granada Cuidado 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que la palma En la entrada del campamento No estás en condiciones Cúbrete A ver A ver A ver A ver A ver Madre mía Esta gente ¿De dónde ha salido? Con lo fácil que parecía La hemos liado bien Con lo fácil que parecía A ver cómo hacemos Mira Ya vienen los de la unidad Y toda la leche Madre mía Puta madre Por qué poco Volvamos a la misión Espera ¿Dónde está el amiguete? Sí, sí Te salvamos Te salvamos Nos envía nuestro amigo mutuo Katari Está bueno Vamos Vale A ver A ver ¿Cómo conseguimos? Se nos pira el tío ¿Dónde ha salido el perico? Venga, hombre Salva a este Vale Ahí está nuestro helicóptero Vámonos para allá A ver Vamos a coger aquí Nuestro El jeep ¿Dónde ha salido el tío? Está allí a un kilómetro Vamos 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 ¿Dónde está el ingeniero? Aquí está Aquí está Vamos, ingeniero Sube Uf Menos mal Yo pensaba que se había pirado el tío Vámonos 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 Tienes los conocimientos técnicos que necesitamos De la que no hemos librado Hay que controlar la señal de radio de peligro Chicos En serio Mi mujer ama su programa Siempre le digo Oye Es el enemigo, caray Y dice Es que es divertido Y nunca puede Sí, sí, sí Muy divertido Pero vamos Vamos, chicos Entra Entra ahí Que hablas con la gente Bowman Compa Gracias Esta emisión puede ser una victoria mayor de lo que pensamos O tal vez no cambie nada Carajo, no te preocupes Acabaremos con eso y ya veremos Adiós, pues Atentos a Radio Santa Proca Si todo sale según el plan Pronto escucharéis el discurso de Pat Catani Vamos Vamos allá Misión cumplida La transmisión de Pat Catani Se escucha por todo el país DJ Perico ya era un idiota Pero el sueño parece que no se queda atrás ¿Cómo medís las reacciones que provocamos? Cuando no está ocupado haciéndose selfies El equipo de medios sociales sigue las tendencias El hashtag DJ Perico tiene gifs de lo más divertido Cambio en corto El técnico rebelde está intimando con Bowman Me parece demasiada mierda solo para que Pat pueda dar un discurso por radio Video disponible Vamos a echar un vistazo a ese video Bueno, bueno, el obispo De Ramón Aún sin pruebas El daño ya está hecho Ayúdame, padre Nadie puede ayudarte No puedo hacer nada por ti Escúchame, VGT ¿De verdad crees que podría hacerle daño a un niño? Arriesgarme a perder el trabajo de mi vida por un poco de dinero ¿Eso es lo que crees? No, no, no lo creo Bien Celebrarás una misa Invitarás a las personas más poderosas e influyentes de Bolivia Y me defenderás de todas esas mentiras Jura por la santísima muerte que todo lo que han dicho es falso ¿No vas a asistir? No Tengo que ocuparme de unos asuntos Quiere que los rebeldes sientan que esto es cosa suya De hecho son ellos quienes se llevarán todo el mérito Sigamos adelante Perico y el cártel fingen que no ha ocurrido nada Pero la emisión rebelde inspiró en gran medida a los lugareños Según Pat Katari, la gente está haciendo cola para unirse a la lucha contra Santa Blanca Ojalá haya sido una buena jugada Me inquieta que uno de los jugadores se vuelva demasiado fuerte ¿Te da miedo que a los socialistas se les suban los humos? Eres una antigüaya de la guerra fría Y eso lo dice un agente de la CIA en Latinoamérica Nos vamos, hablamos pronto Nos vamos, sí señor Venga, vámonos Vámonos que esto se pone feo Y no es cosa nuestra Vale, vámonos por aquí Vale, vamos a hacer un vistazo a... La vamos a mantener un poco aquí abajo para que no nos detecten los misiles Vale, el casino del jeep ese o lo que sea Bueno, vamos a parar aquí Vale, vamos a echar un vistazo aquí a la situación DJ Perico Muy bien Vale, pues ahora sí que podemos ir a por Ramón Feliz Como Dios manda Y tendríamos línea directa con el cardenal Si quisiéramos Si quisiéramos podemos ir a... A luego a por el cardenal, supongo Vale De momento vamos a hacer esta, la de Ramón Feliz Vamos a ir a por él Pero antes vamos a mirar qué arma hemos conseguido Hemos conseguido un armamento nuevo De... por haber capturado a... Por haber hecho la misión de DJ Perico Vamos a ver dónde está A ver Hay un montón, ¿eh? Venga, 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 venga Colmillo de tigre, ta, ta, ta Ahí está, ahí está Ritmo Vamos a verla Vale, tiene esa granada ya incorporada y todo Mira, tiene ahí como unas rayitas así de ondas Vale De precisión No está muy bien El daño tampoco está mal Vale Ritmo Vale De momento el daño es igual que el arma que tenemos Vale, de acuerdo Y que hemos ganado en detalles Un tatuaje Ah, vale Vale, penitencia Vale, vamos a seguir Entonces la siguiente misión Sería ¿Dónde está? Bueno, vamos a hacerlo más directo Sería esta Ramón Feliz Ramón Feliz ha decidido cantar Y ha revelado la existencia De una red de tráfico de niños Controlada por el cartel Encontrada Feliz Y averiguad lo que sabe Antes de que el sueño haga que lo maten Esa tiene que ser Es difícil, ¿eh? Dificultad 5 Pues vamos a ir para allá ¿Quién dijo miedo? Localizada Ramón Feliz Vamos a ver Hay que ir hasta este punto ¿Tenemos algún viaje rápido por aquí? Sí Tenemos Este Vámonos allí Hay que localizar a Ramón Feliz Que está la cosa ahí complicadilla Pero así esa zona ya estaría todo Desestabilizado Por así decirlo, ¿no? Ya habíamos fastidiado ahí bien todos los recursos Y habíamos fastidiado Bien, bien Al sueño Un poco Le vamos a quitar el sueño al hombre Y luego veremos a ver Qué otros cerroteros tomamos Y nos vamos a eliminar a Por la parte donde está el wey ese También Vale Un kilometrito Vale Vamos a pedir un helicóptero Para acercarnos mejor Por aire ¿Dónde está? Allí Vale Está allí Vamos a coger la motico Para acercarnos por el helicópterito Luego nos encontramos Ahora os veo Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí está el helicóptero Vale Cogemos el helicópterito Y nos vamos allí A ver Está lleno de lucecitas e interruptores ¿Qué tal se nos da la misión de Ramón Félix? Tenemos que localizarle ¿Qué tal se está haciendo de noche? Mal a menos mal Vamos, chicos Nomad El personaje que Que manejamos nosotros Ese Se llama Nomad No lo sabía Vale Por ahí Por ahí está Hay que localizarle Hasta aquí Bien A ver No parece que haya mucha Vigilancia Así La casa de Feliz está ahí delante Apresuraos antes de que llegue el cártel Así en principio no parece Seguramente ahora venga Toda la gresca Es raro que no haya nadie Me parece un poco extraño Muy raro que Que esté aquí Pues sí Confirmar la identidad de Feliz Hombre Pues muy feliz no está Vale Identificamos Putos salvajes Sus datos deberían estar por aquí Vale Vamos a buscar los datos En el ordenador Se lo han llevado Lo han dejado así No está el disco duro Bowman Feliz ha muerto Y su disco duro no está El asesino lo dejó todo patas arriba ¿Verdad? ¿Cómo coño lo ha sabido? Porque el imbécil acaba de colgar un selfie En la escena del crimen Hasta ha geoetiquetado la foto en la imagen Os envío su ubicación Id rápido hasta allí E intentad recuperar el disco duro de Feliz Antes de que lo destruya De acuerdo Vale Nos ha mandado la ubicación A ver Está muy lejos Vamos a coger el helicóptero Está por aquí Hay que acabar con él Antes de que lo suba Vamos Vamos bomba No hace falta Que vayas de paseo Que necesitamos Pillar a un Al ladrón Ah, tenemos que interrogarle Bueno, vamos a intentar no matarle Sería un detalle Vamos a por él Vamos a por él Porque me parece que está en movimiento Sí, sí, sí Tiene toda la pinta de estar en movimiento Vale, está ahí Fuego De acuerdo Vamos Para leches He localizado al asesino Necesitamos el disco duro Cogerlo con vida Cogerlo con vida Y que no se nos rompa el helicóptero Claro A ver si podemos destruirle el coche Vamos Disparad 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 Vale, ha perdido el coche A para 8 A otro Vale, ha coge otro coche No pasa nada Venga, seguir disparándole Vamos, vamos, vamos No se nos escapa Vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale Pues parece que ha parado Venga, qué bonito ¿Qué carajo es esto? Atrás Salizo Tenemos que interrogarle No, le interrogamos directamente No Vamos Suelta Te tengo, puto enfermo ¿De qué estás hablando? No he hecho nada Te hiciste un selfie con tu víctima imbécil ¿Viste eso? Sí, que estuvo chingón, ¿no? ¿Crees que ha sido la hostia? Pues verás lo que haré contigo Pista Están involucrados un alambre y mucha electricidad ¡Chingada madre! ¿Qué es lo que quieres? El disco duro de Ramón Feliz Ya ¿Esa mierda? Se lo quité a uno de esos pinches hackers Andan por aquí Vamos a por el disco duro Antes de que Santa Blanca lo borre Vale Vamos a por el disco duro De momento parece que nuestro helicóptero funciona Así que vamos a cogerle ¿Dónde está? Vale Al tener los datos a dos kilómetros Pues bien Nos viene bien el helicópterico Vámonos Vaya, 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 vaya Cachondeo que se traen Vale Hay que obtener los datos Así que podemos disparar a saco Paco A los hackers Vale, aquí hay misiles, misiles, misiles Uy, uy, uy Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Hay vigilancia por todos lados Por lo que se ve Disparamos aquí Vale Mejor ir por aquí Sin llamar atención Vale, vamos a ir con cuidadito Vamos a poner un poco la visión nocturna No se ve un carajo Nos acercamos al lugar donde se encuentra el disco duro Según el asesino Abrid los ojos Vale, vamos a poner Bueno, no Vamos a sacar primero el dron Vamos a hacer un vistazo Han montado unas alarmas Vale, han montado alarmas Muy bien, muy buenico A ver Un reconocimiento aquí así Por encima Sistema antiaéreo Un francotirador Vale, ya están todos reconocidos Bien Bien, bien, bien Agáchate Agáchate Vale, a ese le vamos a tener que matar Que si no nos va a dar un poco la paliza Vale, uno menos Vale, por ahí hemos visto Los datos donde están Vamos a ver Vamos a acercarnos Por aquí No va a ser fácil Me parece Me parece que no Pero bueno Podemos hacerlo Leándola bien Por no variar A ver Hay helicópteritos por aquí Vale Ahí están Los datos Vale Y no podemos saltar A ver No se ve bien Hay alguna zona No Todo esto está vallado Bueno Por aquí sí que se podría pasar Vamos a ir Así Al grano Al grano Al grano Al grano Y si no nos ve Mejor Vale Aquí hay uno Ahí hay uno Que no nos ve A ver Vamos a cambiar A la pistólica ¿Cuántos hay aquí? Hay uno solo Vale Por ahí pasa este Vale Ahí está el disco duro Cogedlo 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 Vamos a ir Sí señor Sí señor Esto sí que ha sido Una incursión Que no se ha enterado Ni Peter Nomad Dile a tu equipo Que se prepare Vamos a por el cardenal ¿Cuál es el plan? Utilizaremos las pruebas Que conseguisteis Del disco duro De Ramón Feliz Para demostrar Que el cardenal Es un hipócrita De mierda Me parece genial ¿Cuándo y dónde? Os envío las coordenadas De un pueblo de marca Y allí nos pondremos En contacto Cambio y corto Vale El cardenal Claro Ya tenemos Ya tenemos desbloqueada La misión del cardenal Muy bien Vale Vamos a ver Cómo está La situación Vale Ramón Feliz Y ahora el cardenal Pues está desbloqueado Perfecto Vale Vale Podemos ir a por el cardenal Y luego ya Pero no De momento Vamos a hacer Otra Otra zona Otro Bueno A desestabilizar Más Más movidas Esto era Influencia Pues podemos ahora Desestabilizar Otras zónicas Por ejemplo Ir a por aquí A estos también Vale O sea que está Está bien Está bien Hemos ganado Punto de habilidad 30 tenemos Madre mía Tenemos un montón Ahora tenemos Que sería interesante Coger recursos Y que hemos conseguido Hemos conseguido Algún arma O Solamente Aspecto Pone por ahí No sé si Habrá algún arma Por aquí Vamos a hacer un vistacillo A ver si hay algún arma Que le ha salido nueva Por haber conseguido La misión De Vale no No hay ninguna más Vale Hay en aspectos Que tenemos por aquí Detrás del cuerpo Tatuaje Pues si ya lo hemos visto Hijo Vale Nada No hay más Perfecto Vale Pues Pues Genial Vale 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 No os pongáis nerviosos No os pongáis nerviosos Hacemos aquí un salto Y a tomar por saco Vale Pues Genial Quizá vayamos A A desbloquear Todo lo de La La Nidia Flores Esta Creo que se llama Sí Nidia Flores Podemos ir a desbloquear Todo ese Todo ese círculo Para dejarlo desbloqueado Y Y así Poquito a poco Así que Ha estado La verdad que ha estado Genial El capítulo de hoy Ha sido muy rápido Hemos hecho ahí Una incursión En Modo Sigilosamente Que nos ha enterado Ni peter Fijaos si había Vigilancia Y vamos Ni nos ha enterado Ni Dios Solamente Hemos tenido Que matar a uno Y la verdad es que Muy bien Muy bien Así que Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!